Música Milonga en dos, canto menor Cuantas canciones nacieron con tu emoción Dulce milonga enamorada de todos Como una planta crece en la garganta Nace una flor sin color en cualquier corazón Perfuma de otra canción Música Toca mi amor, tu suave flor Crecida en la quinta cuerda milonga en dos Ronco silencio en el bordón que no llora ¿Quién de nosotros no sabe del otro? Milonga para cantar y saber esperar Nacida en cualquier lugar Música Música Canción de ayer Música Música